Don Cristobal Marte Vamos a poner el cinturón para cumplir con la ley Con la protección primero Sí, y la ley Y la ley en el orden Así mismo es Gracias de verdad por darnos esta oportunidad Gracias a usted y su programa muy bien visto Que se ha interesado por el trabajo que hacemos Para el voleibol dominicano Y sobre todo para llevar esparcimiento y felicidad Al pueblo dominicano, a la familia dominicana Es un deporte de familia Usted puede más adelante Si tiene la oportunidad Venir a ver algunos de los eventos que hacemos Y ahí usted se va a dar cuenta que Es un deporte familiar Un deporte donde no hay contacto No hay violencia No hay contacto entre un atleta y otro equipo Y donde los padres se sienten cómodos Se sienten seguros Traiendo a sus niños Sus hijos A ver los partidos Realmente En el caso del voleibol Nosotros tenemos que agradecerle Y que reconocer el hecho de haber logrado Impactarnos a nosotros como sociedad Correcto E involucrarnos en lo que ha sido esta generación Del voleibol femenino Recuerdo yo En el año 1991 El equipo dominicano fue Por primera vez A un campeonato De 90 nueva era A un campeonato Continental En la ciudad de Regina, Canadá Eso queda bien al norte Un frío increíble Bueno Allí habían los ocho mejores equipos Del continente Norte, Centroamericano y del Caribe Porque hay que clasificar Por ranking El ranking es la posición Por punto que uno acumula Dentro de la categoría Hay varias categorías Está En femenino está La sub 18 La sub 20 La sub 23 Y la superior En masculino Tenemos la sub 19 La sub 21 La sub 23 Y la superior Entonces Bueno pues Fuimos a ese campeonato Ocho equipos Ahí estaba República Dominicana Y no quedamos En el noveno lugar Porque nada más Habían ocho equipos Es decir que quedamos En el último lugar En el último lugar Y no ganamos Ni un solo C Porque Estábamos comenzando Y realmente No había un programa Que ha sido el éxito Que ha tenido El desarrollo Del voleibol femenino Dominicano Un programa Establecido Estudiado A corto Mediano Y largo plazo Es decir Nosotros vamos A mi oficina Yo le saco el programa Y yo le puedo decir A usted lo que va a pasar En el año 2021 2022 2023 Siempre estamos Devantando Ya previamente Se conoce Todos los eventos Correcto Y hacia donde Se está proyectando Y así mismo Se va trabajando Con cada uno De los equipos Ahí está la clave Así se va trabajando Y se van preparando Y se van preparando Por eso tenemos Cuatro grupos De iniciación Que son niñas De 8 a 10 años De 10 a 12 Y de 12 a 14 Cuatro grupos Tenemos de iniciación Tenemos el intermedio Que es 14 a 16 Entonces ya ahí Entran las categorías Infantil Después que se sacan Los talentos De todos esos grupos Fíjense Que comenzamos A los 8 años De 8 a 10 años Y ahora tienen La oportunidad Enseñando los fundamentos De que se inicie Mucho más temprano Claro Porque ya es un programa En desarrollo Por ejemplo De las niñas Que usted De las atletas Ya Reina del Caribe Superior Que usted entrevistó Ayer Para ponerte un ejemplo Usted entrevistó Ayer a Milagro Cabral Que ya está retirada Ella fue la capitana Que llevó el equipo A los Juegos Olímpicos De Londres Y ya está retirada Y usted entrevistó Por ejemplo También entrevistó A Priscila Rivera Que sigue jugando Y a Gina Mambrú Y a Gina Mambrú Bueno Las dos primeras Que le mencioné Priscila Rivera Y Milagro Cabral Agotaron Todo ese proceso De la iniciación A intermedio A infantil A juvenil A sub 23 Y a superior Ya cuando llegan arriba Llegan completamente Como te puedo decir Completamente formada Como una atleta De alto rendimiento No hay lagunas Ni hay improvisación Yo creo que el éxito De este proyecto Ha sido precisamente La no improvisación Y la entrega Y la disciplina Que usted le ha marcado Bueno Ya eso es algo personal ¿Verdad? Porque yo he querido Con ellos Además de llevarle Y de volverle A la sociedad dominicana Algo de lo que la sociedad No ha dado A mí personalmente Y a nuestra familia La oportunidad de trabajar Y desarrollarnos En diferentes áreas De negocio Uno como empresario Tiene que también Aportar Devolverle a la sociedad El desarrollo Es real El trabajo Que se está haciendo Es real Usted va hoy Y visita El albergue olímpico Del comité olímpico Dominicano Y usted Como yo estuve Esta mañana Ya que tuve Una visita De inspección Con el presidente De la Suprema De la corte Constitucional De la suprema Corte Constitucional De la De la república El señor Milton Ray Guevara Ah si del tribunal Constitucional Del tribunal Perdón Del tribunal Constitucional Fuimos a una visita Porque él está presidiendo Eh Un El comité organizador Del campeonato Panamericano Sub 19 Que son niños De hasta 18 años De edad Y donde Eh Él quería ver Donde iban a ser alojados Es correcto Era el presidente Y fuimos allí Y usted puede ir allí Allí había Balomano Estaba desarrollando Un curso de capacitación Nivel 3 Habían atletas De fútbol Habían atletas De 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 Fursala Trabajando al mismo tiempo Es decir Había toda una actividad Contante En 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 esa instalación Que da orgullo Da satisfacción Y ese fue muy satisfecho Entonces Este señor Danilo Díaz Vizcaíno Licenciado Eh Ha hecho un trabajo Para mí Extraordinario Y mire que yo fui Ministro de Deporte Dos veces Eso lo iba a decir Es decir que tengo Con que decirlo Como tiene la experiencia Correcto De lo que es La administración pública Correcto Tiene la verdadera referencia Del trabajo que puede estar realizando Algún ejecutivo Hoy en día Así es Y una cosa Ustedes Van formando ya Niñas Preparándolas Para ese desarrollo Ahora mismo Que cantidad Tienen ustedes Bueno Al mes pasado Habían 573 niñas Que no solamente Están Aprendiendo A jugar Bolligol Una gran cantidad De ellas Una enorme cantidad De ellas Más del 50% Están becadas En diferentes Escuelas Ya que no son Las escuelas públicas Donde no se necesita Beca por supuesto Pero las que están En escuelas públicas Que hoy en día Nuestras escuelas A veces hay que decir Las cosas como son Déjeme yo decir una cosa El sistema Educacional De hoy En la República Dominicana No es el mismo De hace 20 o 30 años No Hoy podemos sentirnos Orgullosos De tener escuelas Adecuadas Para nuestros hijos Podemos sentirnos Orgullosos De la tan Destendida Para la familia De escasos recursos Económicos Eso es una realidad Y hay que decirlo Porque otros países No gozan De esa realidad Entonces si nosotros Tenemos ese patrimonio Si tenemos esa realidad ¿Por qué nos decimos? Entonces las niñas Que están en las escuelas públicas Nosotros les cubrimos Los uniformes Les damos los zapatos Las ropas Que son cosas Que tienen que comprar Los padres Se ahorran ese dinero Se les da su mochila Las mascotas Y ya está Hay un apoyo total Un apoyo total Ya estamos comenzando A entregar también Tabletas y laptop Para que comiencen Poco a poco ¿No verdad? Dentro de lo que es El concepto De República Digital La verdad que Esta generación Que va subiendo O sea que va en desarrollo Que mañana serán Los profesionales De Encontraron El camino A faltar Encontraron Un buen camino Un buen camino O sea ese esfuerzo Que aquí se realizó A partir del 1996 97 90 93 Ok Que nosotros empezamos A sentir los frutos En el año 2003 Ahí comenzó la situación Pero para llegar ahí Estuvo Eso no bajó del cielo Y fíjese usted Hubo un gran sacrificio Fíjese usted Que se ha sostenido Y al contrario Ha subido Y se lo voy a explicar Pero déjeme terminar Con la parte de la educación Que va de la mano Con el desarrollo deportivo Yo puedo decirte Que también Aparte de las niñas Que van a las escuelas públicas Que se le da ese apoyo Me siento muy satisfecho De que tenemos también Un grupo muy grande Que van a escuelas élites Del país Como el Carazán El Rey Santo Tomás de Aquino El Santa Teresita El Notre Dame El New Horizons Es decir Colegios élites Don Bosco ¿No es verdad? El Luis Muñoz Rivera Y después que salen ya graduadas Como bachiller También le cubrimos Ahí sí le cubrimos Total Los gastos De su estudio universitario Porque Y se sigue fomentando A que sigan estudiando Y ese es el atractivo Número uno Que tiene el proyecto nacional Para que las madres Traigan a sus niñas Porque ven en el proyecto Un ahorro Una oportunidad De que sus hijas Puedan tener acceso A una educación adecuada Pero más aún Oye este esto Que te va a sorprender Esta parte En este momento Tenemos siete niñas Siete atletas Becadas internacionalmente Y el mes pasado La última beca Que se consiguió Para una niña De la vega Con apenas Catorce años de edad En Japón La van a becar Por completo Ella va a poder Seguir desarrollando Su bolivor allá A nosotros nos conviene Porque va a aprender Una técnica Mucho más elevada Que la nuestra Va a poder venir Para representar A su país Y para traer Ese conocimiento Exactamente Catorce años Y Alondra Tapia Se llama Se la están llevando Sobre todo Por el atractivo De su estatura Mide dos metros De estatura Bien alta Me gustaría que usted Por favor Y seguimos buscando Oportunidades En Iberca Marte La acomodadora Del equipo superior Reina del Caribe Está haciendo Su segunda maestría En Suiza En la universidad UBS Y déjeme decir Habla cinco idiomas Porque ella está Estudando derecho internacional Y así le puedo ir Hablando poco a poco De diferentes oportunidades Que se han presentado Yo tengo conocimientos Y mucha gente Yo sé que también Se ha interesado En saber Cómo se ha ido Logrando este trabajo Trabajo que Ha tenido sus esfuerzos Pero que Está dando sus resultados Del patrón Que usted ha tenido Con ellas De protección O sea un tutor Una tutoría Realmente Que hay que Reconocerla Y agradecerla Porque Desde la disciplina En el juego Hasta fuera del juego Ha habido Orientación Para que ellas mismas Puedan seguirse Sosteniendo Y cuidando A la vez O sea Los personales Ellas viven agradecidas Hacen las historias Cuentan las anécdotas Muchas Miren por ejemplo Yo me siento feliz Como si fuera un padre Sin serlo Nuestra libero Que se considera La mejor libero Del mundo Brenda Castillo Actuvo su bebé Maravilloso Ayer Ya la sacó De la clínica Porque nació Prematura Pero ya está Preciosa la niña Y se la llevó Para su casa Y nosotros Feliz De estar a su lado De apoyarle Todo lo necesario Y eso es importante Pero Volviendo al tema De los resultados Que usted estaba hablando Ahorita Déjeme decirle Que usted como dominicano Tiene el privilegio De decir Y en cualquier parte Del mundo Lo puede decir Que su país Junto con Brasil Son los únicos Dos países Del mundo En el voleibol Femenino Del mundo En el voleibol Femenino Que tiene Todos sus equipos De todas las categorías Entre los primeros 10 Para ese fin En el mes de febrero Pasado Recibimos Con tales fines En el mes de febrero Pasado Recibimos Un reconocimiento De la Federación Internacional De voleibol Y del Comité Olímpico Internacional Que fue Se publicó Y se informó A toda la colectividad Esportiva ¿Cuántos años Tenemos ya Como uno De los principales Países Con el reconocimiento En el voleibol? Bueno Yo diría Que el ascenso De la República Dominicana Comenzó A partir del año 2009 Realmente Pero En el 2003 Inició Ese ascenso ¿Por qué en el 2003? Porque en el 2003 Aunque fuese a nivel Intercontinental Abrió el apetito Abrió el apetito Con la medalla de oro Panamericana Que fue la última medalla de oro Que se ganó En el país En ocasión De los Juegos Panamericanos Señoras y señores Las campeonas República Dominicana En ese entonces ¿Quién lo iba a creer? Contra Cuba Que era campeón olímpico Tres veces Tricampeón olímpico Entonces ya de ahí en adelante La cosa comenzó a moverse En el año 2009 Diría yo A nivel superior Porque también le voy a hacer La historia De las otras categorías Pero a nivel superior En el año 2009 Ocupamos el tercer lugar En Fukuoka Japón De la Copa de Campeones Internacionales Y ahí van los campeones ¿Quiénes quedaron Por arriba De la República Dominicana? Bueno Por arriba De la República Dominicana Quedaron nada más Y nada menos Que China Que tiene 1500 De chinos De habitantes 1600 millones De chinos ¿No es verdad? Aquí somos apenas 10 millones Allá son 1600 El proceso de selección Es mucho más amplio 1600 millones Contra 10 millones Quedó en primer lugar Brasil Que tiene 300 millones De habitantes Quedó en segundo lugar Y luego República Dominicana Ganándole en las finales Nada más y nada menos Que al país anfitrión Japón Que es una potencia mundial Y del grupo de los ocho Porque nosotros no somos Ni del grupo Ni del grupo de los veintiuno Sin embargo Estamos por encima De todos esos países Mire ahora En el campeonato mundial Recién terminado En el mes de noviembre pasado En Japón En las finales De ganamos Alemania Sí Oígame 3-0 Alemania De ganamos Castillo De ganamos De ganamos Cruz De ganamos 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 un país completamente desarrollado en todo lo que usted puede imaginarse y con todo apoyo no 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 oiga usted pida diga y todo todo en alemania está resuelto todo en alemania tienen tantas cosas resueltas que a veces no tienen nada que hacer son unos países que crean problemas son de los países que por su nivel de estabilidad económica y social crean preocupaciones porque la gente tienda poca motivación de tener que hacer las cosas no y es un parámetro inalcanzable para un mucho otro país del continente europeo y el continente es el país líder en europa es el país que marca la pauta seguir con la economía europea entonces 3-0 alemania imagínese usted qué pasó allí a medida que yo me siento extremadamente satisfecho con el resultado que tenemos tenemos siete entrenadores brasileños trabajando permanentemente entre entrenadores preparadores físicos doctor tenemos una doctora doctora joana costa que está permanentemente atendiendo la salud de las muchachas especializada en bolígol y en lesiones de bolígol tenemos el doctor víctor figueroa que también es parte del cuerpo técnico que no nos cobra ni un centavo y atiende a todas las muchachas cuando la situación se pone más difícil ahí está el doctor josé joaquín puello que nunca ha mandado un recibo aquí para pago y eso hay que agradecerlo y decir la única manera con lo que uno puede pagarlo y diciendo diciendo pero claro reconociendo ese apoyo exactamente un aporte increíble y tenemos un psicólogo permanentemente porque la psicología deportiva va de mano con el desarrollo del alto nivel y saber que son muchachas muy jóvenes y que apartarse de su familia apartarse de sus entornos también tiene un gran sacrificio y son edades complicadas y difíciles yo tengo déjeme decirle yo a veces tengo hasta miedo y tengo una responsabilidad muy grande correcto por eso que cuando le digo así de esto que se conoce de lo celoso en el aspecto de cuidado está tenido siempre no es fácil porque tiene que estar atento a las acciones dentro y fuera de la cancha entonces debo decirte también que el trabajo que diariamente se hace garantiza hacía tiempo que venían los periodistas que siempre están preocupados en la misma colectividad deportiva nacional siempre está preocupada el relevo el relevo ya esa palabra se desapareció ya aquí nadie me hacen dos años que no me hablan de relevo bueno cuando ahora es relevo el problema más grande que tiene lo técnico nuestro ahora es sacar en cada categoría las 12 atletas que van a representar eso es un problema ustedes tienen ahora 573 pero todos los meses se van sumando ahora cuando llegue el verano nos imaginamos que tiene que subir el día pasado yo tengo mucho contacto con los entrenadores vamos a almorzar trabajando y no me da tiempo ir a casa a mi favor tal día vamos a almorzar para conversar y ver la situación como porque yo lo que llevado es la técnica administrativa que yo estudié y que desarrollo en mis empresas al deporte entonces todo esto yo lo manejo como si fuera una empresa de la única manera que camina y que camina bien y que se puede optimizar los recursos que están disponibles independientemente de los recursos que aporta el ministro de deporte del ministerio de deporte los recursos que aporta la presidencia y la república que debo también agradecer que cada vez que tenemos un evento internacional el señor presidente de la república dice presente no dice nada más que cuando necesitan yo lo que hago es que no pido dinero de un cúbrame el alojamiento entonces el presidente de la república su excelencia danilo medina sánchez no ha ayudado no ha dado un apoyo pero no el dinero ni el apoyo que pueda dar hay una algo que tú desconocer cada vez que esa muchacha gana una medalla triunfa en el extranjero son nuestras embajadoras y traen al país un título más que son mucho y te invito a que pueda ir a hacer una toma en la oficina ese señor tiene la delicadeza de mandar una carta a la muchacha él le manda una carta de reconocerlo y agradecer eso tiene un valor incalculable es una que presidente de la república toma el momento el detalle de felicitar a una hora y para ella es un gran sentido de una motivación motivación increíble entonces le crea un compromiso además le crea el compromiso pero déjame decirte algo más en el año 2014 fuimos al campeonato mundial en Italia ese campeonato mundial coincidió hoy esta anécdota interesantísimo y eso lo sabe poca gente aquí en el pueblo coincidió con la asamblea mundial de la FAO que es la organización para la alimentación de la alimentación y el presidente de la república estaba ahí en Italia en Italia el presidente de la república la noche que jugamos contra Italia en Italia y que le ganamos a Italia en Italia oiga bien a quien le ganamos estuvo presente no no fue a un país de por aquí no voy a mencionar nombres para que nadie se sienta ofendido se sienta ofendido por le ganamos a Italia óigame bien Cristóbal Colón llegó aquí en 1492 no verdad que se corre es decir que los europeos nos llevan a nosotros de esa manera que yo lo calculo 1492 años de desarrollo o no es así porque lo que encontraron fueron los niños que habitaban aquí que era lo que era lo que había bueno entonces le ganamos a Italia en Italia en el palacio de los deportes en Roma en Roma aquello lleno de gente aquí 20 mil personas y un grupito dominicano de los que viven allá con banderas y emociando todo lo que tú te puedes imaginar y le fue a saludar a la muchacha y a felicitar a la muchacha una por una el presidente de la república Danilo Medina Sánchez una por una tomase foto a felicitar de ahí para adelante fue que ganaron quedamos cuarto lugar en el mundo cuarto lugar en el mundo mire qué motivación más bella ese extra siempre es necesario por supuesto que nosotros vamos de verdad pero vamos a seguir agradeciendo y reconociendo este gran aporte a la sociedad dominicana al deporte dominicano y a la motivación sobre todo de esos jóvenes que tienen que entender que en la vida se logran muchos grandes éxitos así es pero también que hay que tener la inspiración el apoyo y el sacrificio de manera permanente así es así que nosotros de verdad tenemos que reconocerle y gracias por me sientan este tiempo y como no apoyarnos siempre a su orden como le dije su programa es muy famoso ya tiene una teleaudiencia extraordinaria yo soy uno de ellos y cuando tengo el momento la oportunidad de verlo usted y los diferentes personajes que usted entrevista aquí como estoy yo sentado en esta silla como decía doctor balaguer en la silla de alfileres este es muy cómodo esta no tiene alfileres nosotros nos hemos querido hacer algo diferente de sacar salir de los estudios fríos de los canales de hoy es muy cómodo porque uno está paseando y hablando es como más relajado más entonces yo me siento muy honrado de que usted no haya tomado en cuenta es muy motivado a seguir adelante tú un compromiso más y decirle que estamos a la orden y realmente ojalá yo pueda hacer más ojalá poder hacer con la ayuda de dios yo creo que vamos a seguir acumulando los triunfos sabe el miedo que yo tengo por ejemplo el año pasado tuvimos un año de ensueño 5 medallas de oro eso fue lo mejor del mundo yo a veces tengo miedo de que un año podamos no podamos traer ese resultado y la gente comienza a martillano pero el deporte en el deporte se gana y se pierde y a veces vendiendo se gana eso lo iba a decir eso y por también hay que tener cuidado con el éxito el éxito tampoco puede llevar a abrumar a una persona a entender que la superioridad no 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 hay que mantener la humildad en todos los aspectos incluyendo en el deporte y saber que esos éxitos no pueden ahora sentarse sobre ellos y dejar de hacerlo la práctica por eso lo quiero invitar vamos muy bien pues vamos adelante como dice el programa muchísimas gracias gracias a usted bueno bien